Vivo perdido en el vicio Bebiendo mucho licor Me mantengo en las cantinas Por culpa de un mal amor Siempre juraba quererme Y nunca traicionarme Pero con mi mejor amigo Pero con mi mejor amigo Ella quiso largarse Oiga señor cantinero Tráigame más agua ardiente No me importa lo que diga Lo que comente la gente No me importa lo que diga Lo que comente la gente Y ahí estás tomando día y noche Carlos Lopera Oiga señor cantinero Tráigame más agua ardiente No me importa lo que diga Lo que comente la gente No me importa lo que diga Lo que comente la gente No me importa lo que diga No me importa lo que diga Gracias.